¿Cuánta alegría me da poder compartir con ustedes estas reflexiones particulares y especiales que estamos teniendo aquí en el canal de Evangelismo Adventista del séptimo día? Reflexiones que pueden alentar nuestra alma, que pueden animarnos a continuar en el camino espiritual, esas reflexiones que nos llenan de tanta alegría y de gozo al sentirnos bienaventurados por predicar la palabra de Dios. Este es un grato privilegio y no solamente la predicamos quienes nos paramos detrás de la pantalla o quienes nos paramos frente a un púlpito, frente a una grande congregación, sino que también lo puede hacer usted compartiendo estas reflexiones, compartiendo estos mensajes, por lo menos con cinco de sus amigos, con cinco personas que usted anhele ver en el reino de los cielos. Usted puede compartirlo también en masas, en los grupos de WhatsApp, grupos de oración, lo puede compartir en sus redes sociales. Me escriben muchas personas y me dicen, estamos compartiendo, Fabio, tus reflexiones y estamos compartiendo tus mensajes, que son los mensajes del Señor realmente, a través de emisoras virtuales que en este momento están tomando bastante auge. Así que un saludo para quienes nos escuchan en las diferentes emisoras. Dios me les bendiga, Dios les guarde. Qué rico privilegio poder estar hablando a sus oídos, a su mente y que el Espíritu Santo pueda llegar a sus corazoncitos. A quienes nos siguen a través de Facebook, también un abrazo para ustedes y también para quienes lo han hecho desde hace un tiempo atrás, a través del canal de Evangelismo Adventista y también visitan el canal de Motivación Cristiana, donde tenemos unos temas bastante interesantes, de verdad presente. Hoy tenemos un tema bastante interesante que se llama Amistémonos con Dios, Amistémonos con Dios y este tema nos va a dejar una gran reflexión para nuestra vida. Pero como es costumbre aquí en este canal, siempre oramos para pedir la dirección y el acompañamiento de nuestro Dios. Así que acompáñenme usted también allí, por favor, cerrando sus ojos hasta donde le sea posible para que hablemos de nuestro Dios. Padre que estás en el cielo, muchas gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias por acompañarnos en este momento. Vamos a abrir la Biblia, tu palabra a Dios y queremos decir lo que ella dice, queremos transmitir lo que ella dice, para que quien escuche esta reflexión pueda sentir que es palabra de Dios que está hablando a su corazón. Gracias por amarnos, por perdonarnos y gracias por animarnos con tu Santo Espíritu para que sigamos adelante, predicando de tu verdad, predicando de tu amor, predicando no solamente que tú vienes Dios, sino que tú anhelas que todos procedamos al arrepentimiento para que alcancemos salvación. Oramos en este momento en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amistémonos con Dios. El texto base que usaremos se encuentra en el libro de Job, capítulo 22, versículos 21 y 22. Dice de la siguiente manera, una invitación muy maravillosa que nos hace nuestro lindo Dios. Dice, vuélvete ahora en amistad con él, o sea con Dios, y tendrás paz. Vamos a hacer una reflexión de este texto. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca, la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Déjame repetirte este maravilloso texto, me encanta. Vamos a digerirlo, ¿vale? Vamos a digerirlo. Vamos a exprimir este texto hasta sacar unas conclusiones poderosas para nuestras vidas en estos tal vez ocho minutos que nos quedan. Dice así, vuélvete ahora. O sea, la invitación es para que lo hagas ya, porque hoy es el día de salvación. Vuélvete ahora, en este minuto, en el segundo que estás viviendo. Deja lo que estás haciendo y recomienza con el Señor. Vuelve a empezar con el Señor. Vuelvete ahora, en amistad con él. Dios quiere que nosotros seamos sus amigos. De hecho, él así llamó a sus discípulos. Le dijo, usted ya no son siervos. Los voy a llamar amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. Y ustedes son mis amigos. Dios llama a Abraham el amigo de Dios. ¿Cierto? Él quiere que seamos, que intimemos. Por eso él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, Dios quiere intimar con nosotros. Y esa invitación de vuélvete en amistad con él, es una invitación particular. Porque con los amigos hablamos de todo y a toda hora. ¿Cierto? Con un amigo tenemos tema, repetimos el tema, volvemos a conversar, hablamos aquí, hablamos allá. ¿Cierto? Cuando uno tiene un amigo, está pendiente y uno puede ser original con su amigo. Tú puedes ser tú mismo con tu amigo. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Que seamos originales con él. Que no vivamos de apariencias, sino que seamos amigos. Que le contemos las cosas como son. Si pasé buena noche, le digo Dios, pasé maravillosa noche. Si pasé mala noche, le digo, uy Dios mío, no sé qué pasó, pero pasé mala noche. Todavía no he descansado. No tengo apetito. Tengo este problema, Dios mío. Y sabes la verdad, aunque yo confío en ti, a veces me siento con incertidumbre por esto, por lo otro. Porque no veo la luz al final del túnel. No veo la salida, pero sé que tú tienes una salida particular para mí. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y ahora dice que si hacemos eso, entonces dice, y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Hay gente que no ha comprendido lo que dice el salmista cuando dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hay gente que se acuesta en paz, pero le cuesta dormir en paz. O hay gente que se acuesta bien, pero durante la noche se levanta y le cuesta conciliar el sueño. Y pide ahí, pide. El Señor dice, vuélvete en amistad conmigo y vas a tener esa tan anhelada paz. Toma ahora, mira esto tan lindo, dice, toma ahora la ley de su boca. Es decir, esa ley que fue expresada por los labios del Señor y escrita con su propio dedo. Toma la hora de su boca. Recibela con amor. Atesórala. Y dice, ponla en tu corazón. Pon tus palabras en tu corazón. Así que hermanitos, amigos y cada persona que ha llegado a esta reflexión, apoyándonos en estas imágenes, déjenme decirle que desde el principio, el plan de Satanás, el plan estudiado de Satanás, es hacer que los hombres se olviden de Dios para poder así adueñárselos. Ahora quiero que me mires aquí. Mira, cuando Satanás le habla a Dios de nosotros, él siempre dice la verdad. Es lo único en lo que Satanás dice la verdad, porque dice que somos pecadores, porque dice que somos débiles, incluso somos fracasados, incluso hemos caído, somos mentirosos, blasfemos. Esos somos nosotros. Pero cuando Satanás te habla a ti de Dios, entonces miente. Porque el plan de Satanás ha sido desdibujar, desfigurar la figura de la deidad, la figura de ese Dios santo, perfecto y bueno para el ser humano. Por eso, él quiere desfigurar el carácter de Dios, a fin de que los hombres abriguen un falso concepto de él. O sea, que la gente vea a un Dios como malo. En los comentarios de los videos de motivación cristiana, he visto a una persona que siempre escribe y dice que Jehová es Satanás. Una terrible herejía. ¿Y eso se lo ha puesto quién? Satanás en el corazón. Gente que dice que Dios es malo porque permite las grandes muertes, los grandes desastres, las enfermedades. Eso es lo que el diablo quiere poner en el corazón del hombre. Pero déjame decirte que nada de lo malo que pasa en la tierra, por culpa o por causa más bien, por causa del pecado, se gesta en el corazón de Dios. El corazón de Dios solo brota amor para la raza humana. Ante la mente de ellos, el Creador ha sido presentado como revestido con los atributos del príncipe del mal, como arbitrario, severo e implacable, para que fuera temido, rehuido y odiado por los hombres. Y la gente, de hecho, hoy le tiene temor a Dios. Le tienen temor a Dios. Cuando yo estaba pequeño, recuerdo que tenía que ir al baño y quedaba lejos de la casa. Y le decía a mi mamá, acompáñame porque me da miedo. Y yo le decía miedo que me aparezca un ángel, que me aparezca Dios. Y mi mamá me decía, eso es fruto del mismo pecado, me decía mi mamá, el mismo pecado. Cuando uno conoce a Dios, uno quisiera realmente acercarse a Él y recibirlo en el corazón. Pero Dios, que es tan bueno, está siendo desdibujado de la mente humana por culpa de Satanás, que quiere hacer ver a Dios como arbitrario, severo e implacable. Mira esto tan bonito que tengo en esta reflexión. Cristo vino para revelar a Dios ante el mundo como un Dios de amor. Para eso vino Cristo. Por eso se la pasó recorriendo las calles polvorientas de Jerusalén, Samaria, Belén, Galilea, todos esos lugares, buscando a quien devolverle paz y alegría, sanando a la gente. Porque Dios, Dios es un Dios que vino a buscar al que estaba perdido. La Biblia se trata de Dios buscando al hombre, no de nosotros buscando a Dios. Él vino, precisamente Dios reveló ante el mundo el amor de Dios a través de Jesucristo. Él vino a mostrar misericordia, ternura y compasión. El Redentor del mundo despejó las densas tinieblas con las que Satanás había recubierto el trono de la Deidad y otra vez el Padre fue manifestado a los hombres como la luz de la vida. Cristo se apena, queridos hermanos, de ver a los hombres tan absortos por los cuidados terrenales y las perplejidades de sus negocios que tal vez ellos ni siquiera tienen tiempo para conocer a Dios. A él no le gusta que nuestro corazón esté perturbado por las cosas del mundo, sino que él quiere que estemos contemplándolo cada mañana, contemplando sus misericordias, diciéndole Dios mío quiero caminar hoy contigo, así como lo dice el libro de primera de Juan capítulo 3 versículo 6. Todo el que permanece en él no peca, todo el que permanece y permanecer en él es vivir con él, conversar con él. Cuando la Biblia me invita a orar sin cesar, lo que me está diciendo no es que todo el tiempo tengo que estar de rodillas, que todo el tiempo tengo que estar en ese lugar especial de oración, sino que durante todo el día estoy conversando con mi Señor. Estoy hablándole de mi dificultad, estoy hablándole de mi gozo, estoy hablándole de mi preocupación, estoy hablándole de mi sonrisa, de la chica que me gusta, del chico que me gusta, de cómo me gustaría sorprenderlo, sorprenderla, de qué quisiera hacer para sorprender a mis padres, a los hermanos de la iglesia, de cómo hacer un nuevo programa, de cómo hacer algo que sea más llamativo, más motivador, más espiritual, de cómo cambiar la plataforma en la iglesia para que sea agradable para el Señor. Eso es lo que significa orar sin cesar, estar siempre en contacto con él. Pero queridos hermanos, llegará el día cuando la terrible acusación de la ira de Dios será pronunciada contra los que han persistido en su deslealtad hacia él. Y la invitación es para que usted y yo no permanezcamos en deslealtad, sino que permanezcamos en esa fidelidad y en esa lealtad completa a él. No necesitamos estar entre los que quedarán bajo su ira. Vivimos en el día de su salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buena nueva que podemos recomenzar con nuestro Señor. Y termino con esta parte tan linda y tan importante en esta reflexión. Dios desea restaurar su imagen en cada uno de nosotros. ¿Cómo la restaura? Cuando se pone la ley en nuestro corazón. Cuando hacemos los actos de misericordia. Cuando predicamos, porque eso fue lo que Cristo hizo cuando caminó. Creed que es vuestro Dios y que él es nuestro ayudador. En él hay que depositar toda nuestra confianza. Y dice, para finalizar, revolveos en amistaros con él. O sea, volvamos en amistad al Señor. No olvidemos que él es nuestro amigo. Que él es nuestro confidente. Que él es todo en nuestra vida. Dice, al acercarnos a él con confesión y arrepentimiento, se acercará a nosotros con misericordia y perdón. Te repito esto. Al acercarnos a él, confesando nuestros pecados y arrepintiéndonos de ellos, entonces él se acercará a nosotros con misericordia y con perdón. Y creo que eso es lo que necesita el mundo hoy. Oremos para terminar. Señor y Dios, muchas gracias. Gracias porque es tan lindo, tan hermoso abrir tu palabra y recibir tantas enseñanzas. Vuélvete en amistad con él. Hay que volvernos en amistad contigo. Volver a intimar contigo. Volver a conversar. Dejar de hablar tanto de nuestras preocupaciones al mundo y hablarle al mundo del Dios que tenemos. Gracias porque tú nos hablas siempre al corazón. Hacemos esta oración al Padre convencidos por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y Amén. Te invito con mucho amor, con mucho cariño, para que apoyes este ministerio. Apóyanos. Comparte esta reflexión. Dale like. Suscríbete al canal. Y por favor, es importantísimo que tú puedas dejar un comentario que enriquezca este estudio. Estamos trabajando arduamente para poder darte una reflexión diaria. Una reflexión diaria. Pedimos a Dios sabiduría. Pedimos al Señor la salud. Y pedimos a Él que nos dé todo su amor para compartir también con amor estas reflexiones. Así que, gracias por tu apoyo. Dios te bendiga. Te habló Fabio Foro y esto es Evangelismo Dentista del séptimo día. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.